...el mundo, así con cabezones... No, parece un palizón, pero tú estás diciendo un palizón... ¡El cuerpo así! ¡Ya basta! ¡A su mano! ¡Qué tal relojazos! ¡Pero cómo es posible este suceso! ¡Ay, motor, diéselo! Sancioné económicamente a los cocineros y despedí a los mozos. ¿Votaste a todos? ¿A mi hermano también? No, no, a tu hermano no. Pero bueno, Alicia, quiero que te vuelvas a encargar de la cocina. Es como, casi, casi, estás diciendo que es como el anticristo. Pero es que de verdad, es como Regreso a los Muertos Vivientes. Pero se cuento, ¿cuál es lo que te digo? O como esos días van a inundar el mundo, así con cabezones... No, pero es un palizón, pero no te estoy diciendo un palizón. ¡El cuerpo así! ¡Ya basta! ¡Pero qué pobre desdichado mi sobrino!